Se vuelve Vera, la pelota para Gallego, saca con todo rizo, allá corre Gigliotti, viene con él Calderón, Calderón que da un rodeo, escapa de Gigliotti y levanta la pelota al medio, la baja en el pecho Carvallo, traba desde atrás, Luna Diales, le queda Roldán, gira marcado por Fabundes, da la vuelta el número 8, ahí va con la pelota Roldán, Roldán abre para Vera, Vera sale por derecha, larga pelota, contra un costado para Machuca, saca Cándido, recupera Unión pero la juega mal, la va sacando otra vez Cándido, Cándido hasta la mitad de la cancha, pelota que viene, bien jugada por Fabundes, para Carvallo, Carvallo, para Fabundes, Fabundes, cambió para Lozano, Lozano viene por derecha, entrega la pelota para Treza, Treza que corre como puntero, se viene Treza buscando el área, ahí va Treza al fondo, trata de meter el centro, traba Corbalán y sale jugando en un costado en dirección del número 34, Zenón, Zenón juega la pelota al medio para Luna Diales, devuelve para Zenón, traba, saliendo desde el fondo bien Coelho, Coelho toca por derecha, va la pelota para Lozano, Lozano corre buscando el área, ahí va Nacional, pelota al medio para Treza, Treza jugó para Fabundes, tiró, gol, 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 gol. No es que el balón desde la derecha hacia el medio, lo había llevado Lozano con Treza, le quedó a Fabundes, y Fabundes más rápido que ninguno, sacó el remate, que se metió contra el vertical de Mele, que nada pudo hacer, en un partido que recién comienza, Nacional, comienza con el pie derecho de Fabundes, 4 minutos, Nacional 1, Unión 0, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es una gran definición de Fabundes, primero porque ya está midiendo el arco y el tiro desde que la jugada viene por banda, lo tenía en la cabeza, y cuando se la dieron le pegó de primera, de cara interna del pie derecho, con mucha más colocación que fuerza, inalcanzable para Mele, bien abajo contra el palo izquierdo, un muy buen arranque de Nacional, que ya había tenido uno, que ya había tenido una, perdón, y que a los cuatro ya está ganando. Y a los gritos la pedía Fabundes, Alfonso, 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 se la dio Treza, la puso contra el palo, se tiraron todos arriba de Franco para celebrar el gol, y Rochette que le dijo a Coelho, así, con eso, con eso. Y se ve que estaba haciendo, agarrando un círculo, haciendo una seña de algo, ¿no? Ahí no tiene el gol. Acomoda el colombiano Castro para levantar al área, Chigliotti, Fagunde, están parados a la altura del punto penal, junto con Rizzo, el centro cerrado, salta, sacando, el fondo unión, el remate, gol, 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 gol. Lozano, 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 agarro la pelota de aire afuera del área, y la clavó en el ángulo derecho de Pele, que nada pudo hacer, lozano, enorme remate, exquisito, lozano, si será bueno, lozano, es exquisito, gana Nacional, 2 a 0, qué gol, qué gol, enarito. 3 a 0. Si no lo sientes, realmente más. Qué bombazo, porque además era una pelota muy difícil, la agarró de sobrepique, apenas picó, le prendió de derecha, recto, fuerte, arriba, inatajable para Mele, la noche soñada. Nacional, ya está dos goles arriba, y va medio primer tiempo. Zapatazo y chumbazo del Charlie Lozano, a las piolas, no lo podía creer. Creo que le falta cumplir el otro sueño pendiente que le queda, salir en círculo.